Hola a todos, octubre 29, 6.30 pm, tiempo francés. Estaré en la vida virtual de la magia. Podemos hablar sobre conceptos de magia. Estoy abierto a responder todas las preguntas que tenéis. Es un momento muy bueno de compartir mi magia con todos ustedes. Esperaré a ustedes. Recuerda, octubre 29, 6.30, tiempo francés. Adiós.